Eres mi seguridad, eres mi alto refugio, eres mi roca inconmovible y yo creo, yo creo en lo que harás en mí Porque hoy hay corazones agradecidos, hay corazones que ya empiezan a percibir lo que el Padre va a hacer en cada uno de ellos, amén Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, oh milagroso Señor Llena este lugar de tu presencia y es descender tu poder a todos los que te anhelan Yo creo en ti Jesús, oh yo creo en lo que harás en mí Yo lo declaro, creo en ti Jesús Y en lo que harás, oh en lo que harás en mi vida, en mí, oh en mí, en mí Recibe toda la gloria, recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos Maravilloso, maravilloso, glorioso Jesús Llena, oh llena este lugar de tu presencia Oh más descender tu poder a los que estamos aquí Oh creo en ti, oh creo en ti Jesús Alguien empieza a creer en lo que el Señor empieza a hacer en tu vida, amén Empieza a declarar lo que Él empieza a hacer en tu casa Empieza a hacer Señor, amén Empieza, empieza algo diferente en tu vida, algo nuevo en el nombre de Jesús, amén Oh Señor en mí, en mí, recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria Alabado sea tu nombre esta noche Señor El exaltado es tú Alguien puede creer conmigo Lo que el Señor va a hacer Yo creo lo que tú vas a hacer conmigo Yo creo Y confieso que cosas grandes harás en mi vida Yo confieso que cosas sobrenaturales Tienen a mi vida Y lo declaro para tu vida en el nombre de Jesús Que cosas grandes tiene para tu vida Cosas sobrenaturales vienen a tu vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Recibe, oh, recibe la gloria Recibe la honra Recibe el honor Gracias, Señor Recibe toda la gloria, Señor El alabado eres tú Hoy alabamos tu nombre Te glorificamos Señor Hijo de Dios Hoy levantamos Tu exadoración en ti Maravilloso Jesús Glorioso Jesús Amén Hijo de Dios Recibe Toda la gloria Toda la gloria Oh precioso Eres el más hermoso Eres el más glorioso Eres el más hermoso Hijo de Dios Hoy levantamos Vamos declaralo Y en lo que harás Decláralo, decláralo Antes de ver tu milagro Decláralo y alaba al Señor Antes de ver esos prodigios Que harán tu vida Amén Y en lo que harás En mí Hoy lo declaramos Hoy declaramos Que en nuestra vida Harás cosas grandes Harás cosas sobrenaturales Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús En mí Oh en mí Sí, Señor Oh, alabamos y exaltamos tu nombre Jesús Jesús